hoy conocerán a uno de los dioses más antiguos y misteriosos de nuestra historia el protagonista de un culto remoto y olvidado que pudo haberse extendido por todo el mundo prehistórico bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto en 1891 durante una excavación en el lecho seco de una turbera en gunderstrap al norte de dinamarca fue descubierto este misterioso caldero ritual que contaba las leyendas de antiguos mitos y dioses celtas un caldero que además tiene una historia muy curiosa fue forjado por el 300 antes de cristo puramente en plata una técnica que era desconocida para los celtas de esa época por lo que su creación demandó una expedición hacia la región de tracia actual frontera entre turquía bulgaria y grecia lo que queda claro por su estilo de forjado y calado un caldero que además con el paso del tiempo fue remachado soldado y adornado con oro y vidrio lo que demuestra la importancia y el cuidado que le daba a su pueblo a este objeto ritual un objeto del que hoy nos interesa la imagen que adorna su interior la de un ser con figura masculina portando cuernos de ciervo sentado en posición de yogui y rodeado de un grupo de animales portando en su mano izquierda una serpiente con cuernos de carnero y en su derecha así como en su cuello un torque celta el misterioso dios ser nunos su historia es prácticamente desconocida y lo poco que se sabe proviene de registros romanos incluso su nombre que surge del latín carno a tus que básicamente significa el cornudo o estado y que hay quien cree que sería una romantización del celta carno o cargo que significaría lo mismo aunque nuevamente su nombre se perdió tras el paso del tiempo y lo nombramos ser nunos porque así figura en el pilar de los nautas un antiguo pilar tallado con la imagen de varios dioses indoeuropeos dedicados al emperador romano tiberio por el primero después de cristo descubierto en el subsuelo de la catedral de notre dame pero entonces quién era y sobre todo qué representaba el misterioso dios ser nunos en realidad y para comenzar así como se desconoce su historia también se desconoce si era un dios y no como una especie de personaje chamánico un guía espiritual al que se lo consultaba en los bosques pero centrándonos en esta imagen y sus símbolos podemos deducir algunas cosas parecía tener control y dominio sobre la fuerza de la naturaleza una especie de guardián del bosque portador de fuerza virilidad y fertilidad asimilándose con el símbolo más moderno que él de la cornucopia o cuerno de la abundancia un símbolo que si bien nace del mito griego de amaltea la cabra que amamantó a zeus vemos en esta representación que la serpiente que sostiene ser nunos porta cuernos de carnero pero ya que necesitamos los mitos griegos hay quienes creen que este personaje ser nunos fue origen del dios griego pan el guardián de los bosques pero ahora volviendo a la serpiente esta simboliza la regeneración tónica por la muda de su piel así como los ciclos de la vida nacimiento crecimiento y muerte para la posterior regeneración algo que además se ve en otras representaciones de ser nunos al portar tres rostros uno mirando el pasado otro el presente y el último al futuro lo mismo que representa el torque celta un collar rígido y redondeado abierto como una especie de herradura circular que representa los ciclos de la vida similar junto a la serpiente al ouroboros la serpiente que se muerde la cola por lo tanto ser nunos tenía control sobre los ciclos de la naturaleza y el paso del tiempo atributos que pudieron marcarlo como uno de los principales dioses del panteón celta se sabe que su culto se extendió por toda europa dentro de los pueblos celtas desde irlanda y galia hasta rumanía e incluso podría ser el origen del culto ibérico al dios carnún quien dio nombre a varios pueblos y regiones españolas pero además y acá es donde comienza el misterio su posición rodeado de animales lo marca como un maestro de animales una figura arquetípica con la que se representan a varios dioses en diversas mitologías de todo el mundo un dios que ejerce control sobre la naturaleza y las bestias una representación que ya se utilizaba en antiguos grabados descubiertos en tepeguillán en irán por el 5000 antes de cristo mostrando un ser con cuernos que sostenía dos serpientes similares a otros sellos del 4000 antes de cristo descubiertos en tel teló al final del periodo obeid previos a la civilización sumeria un ser que también encontramos en istiharrón de la civilización jiroft del 3000 antes de cristo nuevamente en irán o esta estatuilla de la diosa serpiente minoica en la actual creta más moderna del 1300 antes de cristo y como ven siempre el mismo patrón un ser con cuernos sosteniendo un par de serpientes mostrándonos un gran campo de influencia de este dios en todo el mundo antiguo y eso que apenas vimos un par de ejemplos y ahora vuelvo a mostrarles la imagen original de ser nunos para compararla con un misterioso sello descubierto en pakistán se lo conoce como el sello pashupati de los 1300 antes de cristo y se cree que podría representar una primera imagen de la diosa shiva lo notan los mismos atributos un ser humanoide ha estado rodeado de diversos animales y sentado en posición de yogui una posición de meditación propia de las culturas orientales por lo que al parecer este misterioso y olvidado dios también tuvo influencia en toda asia un ser en el sello de pashupati que así como algunas representaciones de ser unos pareciera tener tres caras una mirando el pasado otra el presente y la última el futuro por lo tanto el protagonista de este sello así como ser unos podrían ser no sólo origen de shiva sino de todo el trimurte hindú brahma el creador vishnu el preservador y shiva el destructor lo que relaciona al celta ser unos con los principales dioses del panteón hindú interesante no y de hecho miren qué curioso en excavaciones del complejo bactria mariana de turkmenistán descubrieron este sello calado donde se muestra nuevamente un personaje sosteniendo dos serpientes pero además rodeado por un aro de fuego el mismo con el que se representaba a shiva pero ahora volvamos a estas primeras representaciones de los maestros de animales seres que en origen portan dos serpientes una idea que también encontramos en el antiguo egipto donde en el templo de endera que fue construido por el 360 antes de cristo aunque según wikipedia ya existían en el lugar templos más ancestrales que databan del 2250 antes de cristo un periodo de tiempo que va a ser muy importante más adelante pero retomando en el templo de endera encontramos esta imagen sobre los pilares otro ser portando serpientes el dios ves una especie de protector de las buenas costumbres como ven la influencia de ser nunos no sólo cubrió europa y asia sino también se expandió por áfrica descubriendo también este mismo personaje dibujado en estas pinturas rupestres en níger nuevamente un ser hastado portando serpientes o báculos en sus manos y hasta pareciera que tiene un adorno en su cuello lo ven extraño no que hace el mismo dios en tantas culturas del mundo antiguo pero ahora viene lo más interesante la cultura nazi que surge en el centro de eeuu por el 5000 antes de cristo nos dejó en el mismo periodo de tiempo del que estamos hablando 2500 antes de cristo estas pinturas rupestres en las paredes de sego cañón en yuta donde muestran a los cat china una especie de dioses que descendieron de las estrellas lo ven el mismo ser con cuernos y portando serpientes en el otro lado del mundo como es esto posible como puede ser que el mismo mito se cuente en la misma época también en américa pero ahora viene lo más increíble de todo de este lado del charco tenemos al dios inca viracocha el gran señor fuente de vida conocimiento y creador del mundo aquel grabado en la puerta del sol de tiahuanaco en bolivia un dios que surge del mito del dios de los báculos o varas una imagen común en varias culturas preincaicas a lo largo de toda américa del sur y justamente como ven en wikipedia por la misma fecha en 2250 antes de cristo como es esto posible todas las culturas del mundo hablando en el mismo momento de un ser creador que controlaba la fuerza de la naturaleza y los ciclos de la vida como puede ser todo esto casual ahora este dios portador de báculos o serpientes no le recuerda a alguien no le recuerda a asclepio el antiguo dios griego de la medicina y la curación un dios que dio origen a la espagiría creando el arte de las plantas medicinales una figura capaz incluso de resucitar a los muertos lo que le valió el odio de hades dios del inframundo que le pidió a zeus que lo liquide y lo borre de la historia por desafiar su poder lo mismo que le ocurrió a la constelación de ofiuco recuerdan la representación de asclepio en el firmamento una constelación que ocupa un lugar privilegiado en la eclíptica solar pero fue desterrada de los 12 signos zodiacales lo recuerdan no de él hablamos en este vídeo el portador de las serpientes que curaba y liberaba a los hombres incluso desafiando a los dioses el portador de la serpiente recuerdan el aspecto de los antiguos dioses sumerios no un asclepio que de hecho tiene muchos atributos similares a los de jesús sobre todo en el acto de resucitar a lázaro saben en algunas representaciones antiguas a jesús como representación de la santísima trinidad se los solía mostrar con tres rostros quién habrá sido ser nunos porque se le rinde culto en todo el mundo será que en el pasado existió un mito original muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente